¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas películas tienes? ¿Un montón? Varias. Sí, vamos por el principio. Ok. ¿Estudiaste actuación? Estudié actuación, sí. Empecé, mis inicios fueron en un CEDAR, en el CEDAR Diego Rivera, donde fue mi descubrimiento del teatro. Yo entré a esa escuela porque quería hacer música, violinista. Y bueno, mi madre encontró como esa opción, ¿no? De secundaria con arte y pues un poco para... Impulsarte. Impulsar mi parte como vocacional de música. Y bueno, al mismo tiempo entró la adolescencia, llegaron mis primeras clases de teatro, la rebeldía. Solté la disciplina del violín y entré como a este... Pues, me hoyo descubrimiento, experimentación del teatro. Mi familia siempre me ha apoyado como en cuestiones de formación. Y llegué a la casa del teatro, pero a los talleres de adolescentes. Y esa fue como mi primer entrada a la parte como más académica, de rigor, de juego. Más que de rigor, pues de juego, ¿no? O sea, yo siempre he visto... Un juego ordenado, digamos. Sí, un juego un poco más estructurado. Y estuve ahí varios años, desde los 15 años. ¿Quiénes dirías que son tus maestros más entrañables? Donald, mi primer maestro de casa del teatro. Adoradísimo amigo mío, además. Bueno, él sembró la semilla de la curiosidad, del gozo, de la imaginación, de una curiosidad extrema acerca del juego actoral. Yo creo que él fue el que, gracias a él, puedo seguir, ¿no? O sea, como en esta difícil carrera de actriz. Porque sembró justo la semilla que floreció y generó un árbol, ¿no? Fuerte, con grandes raíces, del juego. El juego lúdico. No hay sufrimiento, en realidad, en el juego actoral. Para mí, hay libertad. Luego vendría Daniel Finzi, que fue como otra personalidad que llegó en un momento en el que yo estaba, pues como en este juego que te platico, en esta libertad. Pero empecé como a entrar en el mundo de, bueno, hay que ver teatro. ¿Cómo llega Perfume de Violetas a tu vida? Marisa siempre genera como un espacio de laboratorio para trabajar con sus actores y con su equipo. Y ha sabido como acompañarse de las personas precisas. Y en ese momento estaba Clarisa Maleiros, que es otra de las presencias en mi carrera que han direccionado, ¿no? Como el barco. También es suave y amorosa. Es suave, amorosa. Y ella condujo como esa preparación de personajes violentos. No violentos, pero que vivían en una situación de violencia y una circunstancia violenta. Yo no fui consciente del grado de violencia que estaba retratando hasta que vi la película. ¿Tu relación con la cámara, cómo fue desde el principio? Yo ya tenía una relación con la cámara porque empecé justo en estos talleres con Donald en Casa del Teatro. Entonces, cuando llego a Perfume de Violetas, ese lenguaje no es nuevo para mí. Yo ya sabía lo que eran marcas, sabía lo que era llegar. ¿Rápido aprendiste? Fue como pececito en el agua. O sea, fue algo que se me dio y lo adapté muy bien como a las situaciones. No era algo que me resultara ajeno o que lo sintiera así como algo fuera de la situación. Entonces, el trabajo con la cámara siempre ha sido algo también como muy natural. Haznos un recorrido, haznos un pequeño diagrama del mapa de tu historia cinematográfica. Historias del desencanto, Perfume de Violetas, Ciudades Obscuras, de Fernando Sariñana, donde repito un poco como el personaje de colegial, pero con una personalidad bastante distinta de mi primer personaje, Jessica, de Perfume de Violetas. Luego que vendría, es que de repente se me borra la memoria. Después de La Niña en la Piedra vendría Malos Hábitos. Simón bros. Con Simón bros, que fue una maravilla. Lo puedo imaginar. Fue una maravilla. Muy, muy importante película. Como que debería exhibirse... Tuvo, no sé por qué no tuvo como el punch, ¿no? Es difícil que las ciertas películas... No sé, son tempos. Y creo que salió en un momento en el que todavía no había tanto escaparate del cine mexicano. A mí me gusta mucho esa película. Esa película es maravillosa. Me parece muy importante. Luego de Malos Hábitos viene El viaje de la nona, que fue mi primera participación en comedia, en una comedia familiar. Muy coral esa película. Muy coral, que también la pasé increíble con ese reparto. Y bueno, con Batán, el maravilloso Batán, que estoy esperando... Ah, bueno, ya va a salir su próxima película. Quiero saber qué hizo. A ver qué tal le quedó. Sí. Después del viaje de la nona... No, viene Desierto Adentro, que es una película de época que habla acerca de los cristeros, de una familia que se refugia en el desierto porque el papá cree que... Ahí le da como un desorden, delirio místico. Esa es la de Pla. Esa me la perdí. Viene El viaje de la nona y después, ¿cuál sería? Ay, creo que Los insólitos Peces Gato. ¿Qué necesitas de un director? Pensando en el abanico de directores con quienes has trabajado, con Marisa has repetido un par de veces, pero has trabajado con varios directores muy talentosos. ¿Qué dirías que es lo mejor del trabajo con el director? ¿O lo que mejor te viene a ti para trabajar con un director? La... ¿qué será? La complicidad, el... El que te tome de las manos, o sea, el que te genere confianza, que te... Que sea como un acto de valentía de dos personas, que no te dejen solo, ¿no? O sea, porque de alguna manera uno como, pues, intérprete, pues, abres tu corazón, abres tu campo emotivo, abres tu vulnerabilidad para generar a un... Para entregar. Para entregarte, ¿no? Entonces, cuando... Cuando sientes el apoyo del otro y... Y que están ahí, de alguna manera, cuidándote y no te dejan solo, es... Siento que son las películas en las que han podido sacar lo mejor de mí, ¿no? Esas personas que están ahí, o sea, cuasi atentas a cada guiño que haces, a cada respiración que haces y que no todo tiene que ser justo. Ajá. O estar bien, ¿sabes? Ajá. Es un acto de colaboración. Como de fe en el equipo. De fe en el equipo. ¿Has estado alguna vez en estas películas, en una situación en la que tú digas, de esta forma no puedo trabajar, en esta circunstancia no puedo trabajar? Ay, sí. Sí. ¿Nos puedes llamar algo? Sobre todo de cómo saliste de ahí. Ay, salí destrozada. O sea, fue un acto terrorista, que justo por mi formación y por el camino en el que yo, con el que empezamos la plática. De, 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 sé cómo encontrar y ir como a mis fibras más emocionales y frágiles desde, desde un lugar donde no tengo que... Que protegerte. Exacto. Porque estás cuidada, porque estás... Y aquí fue un acto de vulnerabilizar a Ximena, más que trabajar con el... Personaje. El personaje. Y era así como, ¿por qué? O sea, ¿por qué te metes conmigo? ¿Te diste cuenta en el momento o te diste cuenta hasta después? Me di cuenta hasta después, a la mitad del rodaje. O sea, era así, ¿qué me está pasando? O sea, ¿por qué me siento una cucaracha que le acaban de echar raíz? O sea, mi autoestima estaba así. O sea, lo que nunca me había pasado y que sé que pasa y que sucede a veces en las escuelas de actuación. Sí. Que sus metodologías es vulnerabilizar y generar un acto de... Pisoteo. De pisoteo y entonces ya te manipulo, ¿no? Sentí un acto de manipulación y entonces, en el momento en que lo sentí fue como... Me cierro. Y sí la confronté, bueno, ya pues, la es una directora. Sí hubo un confrontamiento que le dije, así no voy. Pues no. Así no puedo. Y yo, pues no. Así no puedo. O sea, yo así no funciono. O sea, yo te doy... O sea, yo me he entregado tu proyecto y he estado ahí así al mil por ciento. Más allá de lo que cualquier actor te pueda. Sí. Porque es un acto de fe, es un acto de mucha generosidad. O sea, nunca me había pasado, nunca, nunca me había personificado en el personaje, en la situación y revuelto mi vida emocional con la del personaje, ¿no? Y fue... Y por supuesto no tenías referentes para distinguirlo en el momento. No. Y no pudiste defenderte en el momento. No, y fue un caos y era horrible. Se hace como más chicloso el proceso de salir de... Sí. Entonces sí puede ser que, o sea, sí fueron como meses, seis meses de donde volver a reconstruir a Ximénita, ¿no? O sea, a ver, ¿qué soy yo? ¿Dónde estoy yo? Ahora sí sabes que no vuelve a pasar. Sí. O sea, que no te puedes... O sea, que no te puedes... No, no vuelve a pasar, ¿no? Si sea terrorista, Lars Bontrier. Muchas gracias. Guacala. Sí, no. 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 A mí sí no me da vergüenza decir... Yo sé que es un director, por ejemplo, Lars Bontrier, que la gente venera o que es premiado y tal, y yo pienso en su nombre y digo, guacala, trabajar con él. Sí, no. También yo digo, no, no es mi estilo. Sí, no. No es mi estilo y no me gusta que lleguen a eso, ¿no? O sea, el caso Bjork en esa película que dices, o sea, vas en el momento, bueno, cuando yo vi Dancer in the Dark, sí fue como un, ¿qué me hicieron? Porque el resultado es estremecedor. Sí, fue muy fuerte, pero son de esas películas que te rompen por dentro. Sí. Y luego te vas enterando de qué hizo para poder llegar a eso y dices, no, no se vale. No se vale. No. Bueno, explícame una cosa, porque después de todas estas películas que hemos estado, de las que hemos estado platicando, haces un salto mortal a una película que se llamó El tamaño se importa, que yo tengo que confesar que no la vi por prejuiciosa. Ay, pues caíste. Puro prejuicio. Dije yo, ¿qué? ¿Cómo qué? ¿Qué es esto que pasó aquí? Ajá. Todas estas películas indie, más o menos, todas estas películas festivaleras, todas estas películas, y de pronto haces, no, lo celebro muchísimo, pero algo pasó, porque al mismo tiempo empezaste a estar como en muchas alfombras rojas, como en una cosa muy con la moda, con los diseñadores y las diseñadoras, algo se sofisticó en el personaje Jimena Ayala que uno había conocido antes, que estábamos hablando que nos conocimos en Guadalajara, con mi primer película, tu segunda película, que... Y nuestro primer, bueno, mi primer premio. Mi primer premio también. Nos premiaron, nos premiaron juntas, este, por esas películas, y luego vino esta transformación. Es súper interesante. Ajá. Y todavía sigue pasando, o sea, de... piensan que eres como tus películas. Sí. Entonces, o sea, ya no me sacaban de la actriz intensa, dramática, la que no se ríe, y entonces de repente yo decía, no, espérense, a ver, o sea, yo tengo un abanico, posibilidades, no me encapsulen. No me reduzcan. No me reduzcan, porque si no me muero, o sea, y ya se acabó mi carrera y hago otra cosa. Y que he estado en situaciones así, porque justo creo que el cine o los contenidos audiovisuales en México y en el mundo también, pero básicamente en México, que ha sido mi plataforma, está llena de estereotipos, ¿no? Y entonces, pues ya no salía yo del, pues eso, ¿no? De la actriz intensa que no pertenece a ciertos castings que yo decía, pero a ver, ¿por qué no puedo estar en una comedia romántica? ¿Qué pasa? Y estuve ahí tratando y tratando y tratando, y fue como una parte de un experimento, en el sentido en el que, a ver, ¿qué es ser actriz en este país, no? Más allá de mi espacio de experimentación lúdico y que, bueno, ya, lo domino perfecto en el sentido en el que me la paso bien, creo el personaje, pero, ¿qué es ser actor o actriz en este país para poder entrar en ciertos proyectos, no? Y entonces me di cuenta que, pues sí, uno tiene que generar un personaje. Es muy chistoso porque cuando empecé a trabajar con Fabiola Peña, con Talent on the Rose, yo venía regresando de París, de mi escuela de Francia, ¿no? Se decía, pues vamos a trabajar, ¿no? Ya me preparé, ahora sí, estoy preparada, actriz. Y entonces me dicen, bueno, te invitamos a una alfombra roja, no se decía una alfombra roja, o sea, se va a estrenar tal película. Ah, buenísimo, ¿cuándo va? Pues el miércoles. Ok, voy. Y yo veía la alfombra roja y yo decía, no, pues es para los que estrenan, ¿no? Es para los de la película. Y yo pasaba por atrás. Y era, o sea, y para nada era como una cuestión de voy a mostrarme, no, pues me invitaron a ver la película, quieren que vaya a ver su peli. Entonces yo me pasaba una alfombra por atrás y otra invitación, otra alfombra por atrás, hasta que Fabiola llega y me dice, oye, ¿qué te pasa? Y yo, ¿de qué? Si te invito a las películas es porque quiero que pases la alfombra roja. Que la prensa te vea también. Y yo, ¿por? Pues si yo no hice la película, ese evento especial es para la gente que trabajó en la película. Es porque si te ven, estás fresca en los ojos y en el imaginario del mundo de la producción de cine. Y yo dije, ah, ok, bueno, pues, ¿no? Y entonces ya voy a las alfombras rojas y pues yo voy en mis jeans y como ahí van, ¿no? Y pues, nadie te pela. Pues empecé a crear mi personaje de Jimena con los medios, con las entrevistas, con las alfombras rojas. Desde siempre me ha gustado como mucho el fashion. Entonces dije, pues vamos a utilizarlo y explotarlo aquí, ¿no? O sea, que es la cuestión del diseño. O sea, era como otra parte que yo tenía en mi interior, que pues lo he ido explotando y lo he disfrutado y lo he integrado sin ser demasiado, ¿no? O sea, de repente en esta búsqueda, pues de repente a veces uno se pasa y te sentías un poco ridícula, ¿no? O sea, llegar en pestañas así, en tacones. Y pues uno empieza como a encontrarse en ese mismo mundo que pues no conocías y ya empiezas como a vivirlo de una manera un poco más orgánica y más a ti, no tan lejana, ¿no? Creo que lo has hecho muy bien porque lo usas a tu favor sin acabar de tomártelo completamente en serio. Ay, no. No, no, no. No me lo tomo nada en serio. Pues juego, trato de jugar con lo que es... Y me lo decía mi padre, ¿no? Cuando yo le decía, es que no entiendo esta otra parte de ser actriz, pero ser una imagen y que te... ¿no? Que te compartas de otra manera, ¿no? Como en la intimidad. O sea, había una parte de Jimena donde era muy feliz siendo anónima, solamente siendo pues un vehículo de emociones para interpretar al personaje. Pero cuando me lanzan así al ruedo a los... ¿no? Como esta cosa voraz, que sí puedo decir que es bastante voraz, me apabullé. O sea, me sentí como un conejito lampareado y ya me quería ir. Y yo decía, no, 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 es que yo no soy para eso. Es que a mí no me gusta eso. Es que no, no. A mí la actuación es... Y mi mamá dice, a ver, a ver, a ver, en todos los trabajos siempre hay algo que te gusta y algo que no te gusta. Asúmelo, o sea, intégralo y pásatelo bien. Porque solamente tú tienes el poder de pasártelo bien. ¿Qué cosas son las lindas de ser mujer en el cine mexicano? ¿Y qué cosas no lo son tanto? Algo que es muy bonito es cuando la gente se acerca como honestamente y dice que algo de ti, de tu trabajo, le movió, la conmovió, le inspiró, que algo cambió su vida. Le hizo eco de alguna forma. Le hizo eco en eso. Eso me fascina. Es como un abrazo muy bonito. ¿Qué no? Pues esta cuestión como de la pelea voraz, del pertenecer. Yo no soy competitiva. O sea, a mí la competencia, no sé, me genera, no sé, raro. A mí me gusta la colaboración. Entonces, a veces sí puedo sentir que hay como competencia en el mundo del cine mexicano. Comparaciones. Hay una cosa muy rara que la gente piensa o siente de mí como que todavía no he llegado. Así como de, ay, es que todavía no... Como si para ellos el llegar o el éxito es estar en Hollywood. Carla Sousa, Aislinn Derbez, la comedia romántica. O sea, ahí la llevas. Ahí la llevas, pero todavía no llegas. Todavía no tienes tantos likes en tus Instagram. Ay, piedad. ¿Sabes? Entonces es como, a ver, espérate. O sea, ¿tú qué referencias tienes del éxito? O eso es lo que a mí de repente me incomoda, ¿no? Como en el medio del cine o de la tele que se estereotipé la actriz, el papel de la actriz en México. ¿Vas a seguir combinando el teatro y el cine? Sí. ¿Cuál es tu proyección de aquí a cinco o hasta diez años? Pues mira, estoy empezando a hacer teatro. He hecho muy poco teatro. O sea, creo que no puedo decir que he hecho diez obras de teatro, al revés. Ni cinco. Me estoy abriendo la posibilidad de generar más espacios como actriz de teatro. Ahorita estoy en una obra de teatro que la estoy disfrutando mucho. ¿Cómo enfrentas las diferencias? ¿Cómo enfrentas el teatro a diferencia del set? ¿Y el público en vez de la cámara? Pues son dos actos energéticos muy diferentes. En el teatro es como una cuestión de proyección hacia afuera, de corporalidad, de energía muchísimo más. Estás como en 360 grados, abierta. Y en el cine hay una cosa como más de intimidad, como de coqueteo, de suavidad. Sutileza. Sutileza. Aunque en el teatro también hay muchas sutilezas. El acto del estar es sutil. Lo que sucede en el teatro es que es muy frágil, ¿no? Porque es un acto de comunidad, de equipo, de ensamble. Donde igual tú puedes estar, pero si el otro no está, la energía se cae y se baja y no hay. Toma dos. ¿Ese sería el consejo que le darías a los jóvenes actores que te miran ahora y dicen, ¿cómo le hago si yo quiero todo? Mi consejo sería, ¿qué? Pues hagan lo que hagan, disfrútenlo porque es un acto muy difícil. Cuando logren estar en un espacio, disfrútenlo. Ya sea una obra de teatro, ya sea una serie, ya sea un personaje chiquito, ya sea un protagónico, disfrútenlo muchísimo. Disfrútenlo muchísimo, agradezcanlo, enaltezcanlo. Y si realmente tienen como es su necesidad, sean unos necios animales y luchen por salirse del estereotipo. El estereotipo del no conocido, del actor, o porque es muy conocido, o porque no es conocido, o porque si eres chaparro, porque si eres flaco, porque si eres moreno, porque si eres... O sea, somos un vehículo de emociones. Te felicito muchísimo y te agradezco de este rato para el programa. Un aplauso para Jimena Ayala, por favor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!